Ángel Buenas tardes Ángel Aníbal Sí, aquí estoy Doña Consuelo Buenas tardes Doña, buenas tardes al patrón Ángel, ¿estás ahí? Ya lo escucho Buenas tardes Ángel Ah, pero hablen duro que se está oyendo muy bajito Suba usted el audio Soy yo, te subo mi audio Saludo a Ángel Nueva Vez Saludo a Doña Consuelo Saludo a Aníbal Saludo a Pedro Jiménez Saludo al equipo técnico Y a todo el pueblo dominicano Yo quiero saludar a Pedro Además de pedirle que se peine Yo quiero decirle, mira Pedro Que estaba en el gimnasio y tú andabas sin cepillos Mira Pedro Él no vino en un motor Oye Pedro Tú conoces a un joven talento dominicano Un artista de primer orden Yo le iba a preguntar Que si tú no lo conoces Por lo menos Philly Que es del pajarismo Digo del sector artístico Philly debe conocerlo Philly se retiró de eso Sergio Carlos, ¿tú lo conoces? Sergio Carlos Claro, claro Yo quiero que por favor Si alguien ve a Sergio Carlos Le digan Que yo necesito hablar con él Que yo necesito integrarme al proyecto Que él está iniciando Ay Dios Las provocaciones nunca han sido buenas Y mucho menos si provocan a un hombre como yo Saludos al país A doña Consuelo Aníbal Herrera César Cabrera Tiene un nuevo look César Viene de cobrar No, no se lo de cobrar Él tiene unos truquitos Ahí que vamos a hablar de eso más adelante ¿Qué es eso? Yo voy a llamar a Rafael El amigo tuyo Sí El pájaro El que sabe de Pero ven acá Él es el que ¿Cómo que el pájaro? Lea Perdóname Pedro Ponme en contacto con Sergio Carlos Por favor Mire doña Consuelo En el aparato que usted tiene en la mano En el que conecta al computador No me gusta cambiar este micrófono Súbale el micrófono Ya lo subí Ángel Se escucha bien ya Se ha subido totalmente Sí, pero es ella que no está escuchando ¿Usted sigue sin escucharlo? Se oye mal No, se oye bien Usted se oye bien Y ya yo lo oigo bien Ah, perfecto 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 Bien Buenas tardes don Pedro Bueno, gracias 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 doña Consuelo al equipo Bueno Bueno, mis primeras palabras En esta tarde Van llenas de dolor Pero a la vez Llenas de agradecimiento Una palabra que Y un sentimiento que le hace falta A mucha gente En la República Dominicana En todos los Literales En todos los Escenarios La palabra gratitud Don Willy Rodríguez Don Willy Rodríguez Que Un milagro De Dios Podría devolvernos Correcto A la vida Maestro Formador De todos los talentos Yo creo que todo el que ha hablado en radio En República Dominicana Tiene algo que agradecerle A la leyenda Don Willy Rodríguez Don Willy Un alma noble Una persona siempre Dispuesta A ayudar Un trabajador Incansable Tan incansable Que si algo Con algo se le puede honrar En el caso de que Dios decida ya Recibirlo allá Y tenerlo a su lado Para siempre Es trabajar Porque Don Willy Trabajaba Más de 18 horas al día Le criticábamos A veces hasta nos Sentábamos con él Pero leyenda El que le cae atrás A usted Se muere en el camino Que hombre Que capacidad de trabajo Pero que capacidad Para ayudar Para colaborar Para mediar Para hacer cosas Trascendentales La radio Dominicana Sobre todo La radio De opinión Nace con Willy Rodríguez Nosotros Los que estamos aquí Ángela Costa Doña Consuelo Aníbal Herrera Somos Parte De esa Plataforma De esos talentos En la opinión Periodística Comunicacional De la nueva radio La nueva forma De llegarle al público Con una información Que conecta Al público Con Los periodistas Con los comunicadores Por esa radio Interactiva Willy Rodríguez El formador Yo Ángel Aníbal Podemos decir Que somos Hijos Y discípulos Y yo Bueno Lo que pasa es que usted Doña Consuelo Es una maestra También Lo que pasa Doña Que cuando usted Llegó a la Z Ya usted Estaba formada Cuando usted Llegó a la Z Ya usted Era una comunicadora Realmente Yo comencé En la radio Con Juan Recuerde que Cuando nosotros Estábamos en la mañana Doña Consuelo Usted no llamaba Usted no llamaba Para corregir Para orientarnos Ah bueno Claro doña Usted está a otro nivel Sí, sí, sí Pero usted está a otro nivel No la puedo poner Willy Willy es la Z Igual que el barrio Sí Willy es la radio Willy es la radio La leyenda La leyenda Y gracias a Dios Don bienvenido Tenía a Willy ahí Porque si Nos llevamos a Don bienvenido Que lo adoramos Willy era el complemento Willy era el complemento Ahí es donde cabe El concepto planteado Por Pedro De mediador Mediador Yo lo viví Yo lo viví Equitibrador Mediador Y con esa capacidad Humana Que tiene Don Willy Vamos todavía A seguir con la esperanza De que él pueda Levantarse de esa cama Y que la misericordia divina Pueda hacer ese milagro Que tanto se necesita En este momento Por él y por todo Lo que está pasando Esa situación En el país Por el covio Por cualquier otra Enfermedad Que esté padeciendo Un ser humano En Dominicana Pues que Dios También pueda hacer Ese milagro Pero Willy Yo soy Yo digo Si digo que soy un discípulo Creo que me estoy poniendo Muy grande Porque es difícil Pero puedo decir Que fui un alumno De él Aprendí lo que sé De radio A la expresión Cómo comunicar La entonación Con Don Willy Rodríguez Y hoy de verdad Que uno Se siente triste Uno se siente triste Porque Willy Además de todo Era un gran amigo Era un gran ser humano Que no importa A la hora que tú lo llamaras Para hablarle Para que te ayudara Con algo Que Willy No estuviera Solamente quiero decir Que Dios Se apiade de él Y que podamos Que pueda haber Un reverso Con su estado Va a ser trágico Pero ahora es Que al fin Si la oración llega Alcanzar Alguna vez Así es doña Consuelo Así es Entonces Mira Ángel me preguntaba Que si yo conozco A Sergio Carlos Claro Sergio Carlos Es una figura De los medios De comunicación De la farándula Sobre todo dominicana Un muchacho Con mucho talento Talento no solamente Para la comunicación Talento para otras cosas Y Respeto mucho Su trabajo Pero no entiendo Por qué Sergio Carlos Y por eso Mencionaba La palabra Gratitud Por eso Yo mencionaba La palabra Gratitud Que tanta falta Hace Sobre todo En esta profesión Que la gente Se olvida Tan rápido De la gente Que le ayudó De la gente Que cuando tocaban Las puertas Se las abrían Pero Ese es el ser humano Nada Humano Mesa ajeno Decía Terencio Sergio Carlos Que vuelvo y digo Un talento Muchísimos seguidores En Twitter En Youtube Que no veo la necesidad Que él tenga Que tomar el nombre De un hombre De la grandeza Del doctor Leonel Fernández Para él Ganar más seguidores Porque no lo necesita Porque la única respuesta Que yo le encuentro A esa Apreciación Y a esa Posición Que él fijó De que él hará Todo lo posible Para que el doctor Leonel Fernández No vuelva a dirigir El país Solamente puede obedecer Al deseo De querer ganar Seguidores Yo me inscribo A pensar Que él lo hizo Solo para eso Que en su íntima Convicción Él no No piensa eso Yo prefiero Ser un tanto cándido Porque Sergio Carlos Le iba muy bien En los gobiernos Del presidente Fernández Pero merece Tanta atención Eso Lo que pasa Es que lo humano Hay que pararlo A tiempo Yo no sé Nada de esa vaina Ni Yo el único Que sé De eso Es a Santiago A Lofoque Que tuvo la gentileza De contactarme No, no Pero Sergio Carlos Está a otro nivel Yo soy De la No, doña No, no No compare No, no No, no No, no Señor Carlos Tiene información No, no Consuelo No, no Déjelo así Ya Mire doña En política Y en comunicación Política Yo aprendí Que lo malo Se corta de raíz Si usted deja Que una información Comienza a correr Claro está Eso no es vinculante Eso no va a parar nada Eso no va a cambiar El curso De la carrera Del proyecto Fuerza del Pueblo Del proyecto Leonel Fernández Eso no va a cambiar En nada Pero aquí la gente Se confunde Y como le llaman Influencer A estos muchachos A veces su influencia Es negativa Y lo es Y pueden confundir A jóvenes Que van A Funglode A buscar una oportunidad Para trascender En la vida Por la vía De los estudios De la formación Porque como esta gente Influencer Tienen que tener cuidado Como es la influencia Que están ejerciendo Porque Si Un muchacho Como Sergio Carlos Que tiene formación Porque a mi me consta Que la tiene Comienza a decir Barbaridades Y cosas como esa Para sonar No pero él no ha dicho nada Yo lo busqué Porque ustedes están hablando De eso Y es lo que dice Que ya él ha sido Presidente tres veces Y que no debe volver O sea no hay argumento Pues está bien Abul Abul Que se vaya bien Vota por quien te dé la gana Porque él no tiene La posibilidad De parar nada No le den tanta importancia Porque por eso Es que son influencers Porque es que nos llevamos De todas las pendejas Que salen No Usted tiene razón En parte Yo sé que no Pero para que la gente sepa Hablando de influencers Yo se lo voy a resumir En lo siguiente Hablando de influencers Yo decidí Que yo no peleo Con comunicadores Ni con periodistas Y mire que aquí hay gente Que merece que uno Le diga tres cosas Pero Pero Da pena Que después que se benefician Tanto Salgan con esta clase De porquería No doña Que hay que recordarle Al país las cosas Pues yo veo gente Haciéndole moriqueta A este gobierno Que no salían Del palacio presidencial De la oficina de Danilo Y ya yo a esta gente Las veo Y de donde pagan Tampoco Coño y yo los veo Y yo los veo Acabando Y que la corrupción Y que yo no me puedo Quedar callado Usted sabe por qué Yo no me puedo Quedar callado Pero no que este muchacho Diga que no vamos Tres polinesios Que va a ser todo lo posible El que haga lo que él quiera Que importa David Ok Ya déjalo Llévatelo viento de agua No No, 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 no Pero eso tiene sentido Doña Consuelo Porque él no es un comunicador Cualquiera Él no es un comunicador Cualquiera Pero además 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 No, 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 no Pero además Contrario al planteamiento suyo Sobre mí Su pensamiento Tiene influencia No A ti todo lo que ven En contra de Leonel Tiene influencia Y mira que influencia Hay que destacar Que él se benefició En el gobierno Pero no es el tema Compañero No estamos hablando Estamos hablando De el contenido Mira doña Consuelo Da una explicación Lo busqué y lo leí Él no da una relación Él no da una relación Consuelo dice No hay por qué Tomarlo en cuenta Porque no tiene Su beneficio Yo quiero hablar con él Para darle una serie De argumentos A tu colegio Que él no tiene Ningún argumento No, no, Consuelo Que ha dicho Que no tiene No, no, Consuelo Y yo apoyo a Consuelo Pero yo concluyo Porque mi llamado No es a Sergio Carlos Sergio Carlos puede decir Lo que él quiera Ese es el derecho Eso es un privilegio Que da la democracia Y como bien dice Doña Consuelo Él no argumenta Su posición en nada Como toda esta vaina De las redes Es muchas cosas Sin argumentación Pero Ojo Ojo A los políticos Que se ponen miopes Sí Ojo Que a los que se matan Por ellos Sí Los dejaron en la gatera Y a toda esta figura Ajá Que en el En el No desaprovechan La más mínima oportunidad Para sacarle la alfombra Después que se beneficiaron Con creces Ay carajo Es para que se miren En el espejo Para que aprendan un día A valorar a la gente Que tiene valor Que se la va a jugar por ti Porque le pasó al PLD Le pasó a Miguel Vargas Le pasó a los reformistas A los reformistas No tanto Para que no era ningún pendejo Le pasó a Leonel A Hipólito A Hipólito Señores Valoren Y yo Miren que yo soy bien abierto Desde el gobierno Creo que esto es Que se gobierna Para un país No para un segmento Es el compromiso De un gobernante Y creo Que el doctor Leonel Fernández Lo hizo Y creo que Danilo Lo hizo Aunque se inclinó Demasiado A los que no eran De su organización Demasiado Porque usted tiene que gobernar Con quienes lo ayudaron A llegar Para transformar el país Porque esos son Los que creyeron En el proyecto Nación Que usted vendió Si no pregúntenle al PRM Que le ha dado la espalda A su partido Y hoy Y hoy Diciendo que Macarrulla Tiene que hablar Y explicar Pero ya la habló Ahí está Ramón Alburquerque Diciéndole a Macarrulla Que usted no puede decir Que lo están difamando Porque se le está preguntando Usted tiene que explicar Y no tiene que decir Que eso es difamación Y que el gobierno Y que la que Ahí está un Twitter De Ramón Alburquerque Ahí está Pancho Ahí está el PRD Disfrazado al PRD Que tiene que explicar Pero ve acá Entonces Pero yo he protectado Porque no se ha llevado A cabo el debido proceso Con lo que están ahora Pero Ramón Alburquerque Fue duro hoy Muy duro Bueno Ramón Alburquerque Tú has dicho algo Sobre el debido proceso Porque al lado Del debido proceso Tiene que haber El debido respeto Yo entiendo que sí Que no lo hay Que no lo hay Y debe haber Una especie De armonía ¿Por qué hacen eso? Porque les duele Que estén Macarrulli en el gobierno Y usted no Como de PRM Podría ser Bueno Podría ser No simplemente eso No Sergio Carlos No dijo nada No no yo estoy hablando Que afecte la imagen No 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 Dijo que iba a ser Hasta lo imposible No y que bueno Ese es su derecho Que entregue la vida Si es necesario Pero él es uno Y tú sabes Cuántos millones de gente Van a empujar El barco Que va a montar Al expresidente Fernández Para volver en el 24 Millones Tan sencillo como suena Bueno Ok Pero Ojo Cuídense de los idus De marzo Cuídense Perfecto Gracias.